Este fin de semana pasado, el sábado 25 y domingo 26 de abril, en el Polideportivo de Pérez Celedón, tuvo lugar un encuentro de fogueo entre boxeadores de Panamá y Costa Rica. Más que todo es pelea de fogueo, como le digo, llamamos sparring en el algor popular, que es que los muchachos no tienen decisión, pero sí se tiran fuerte a boxear, más que todo para coger confianza, coger distancia, la precisión, eso es todo el objetivo. Ambos equipos se enfrentaron a modo de entrenamiento para optar a participar en las competiciones internacionales de Toronto, Canadá. Bueno, el fogueo ha estado bastante bien, es una evaluación para lo que nos viene, vamos con seis muchachos para los juegos, para la eliminatoria para Americana, y pues tenemos un fogueo bastante bien con la Panamá, que es una de las cunas del boxeo de Centroamérica, y siento que el boxeo, estos dos fogueos han sido provechosos para evaluar a los muchachos que nos hace falta para llegar a Pico, a México. Siento que en México la idea es lograr los seis muchachos clasificar para los Juegos Panamericanos que van a hacer en Toronto, Canadá. Uno de los destacados dentro de su categoría fue el costarricense David Jiménez, tercer lugar en el mundo, que estaba emocionado por enfrentar a boxeadores de renombre panameños. Sí, bueno, una pelea muy dura, una pelea muy difícil ante un muchacho de Panamá, que es muy aguerrido, que es muy fuerte, que inclusive es de otra categoría que no es la mía, la él es 56 kilogramos, la mía 52, y sabemos que ya 3, 4 kilos en el deporte de contacto ya pesa demasiado, pero bueno, me encuentro muy contento, muy satisfecho con el trabajo realizado. Yo recientemente llegué la semana pasada de Cuba a hacer un campamento de dos meses, entrenamientos fuertísimos, y bueno, por dicha pude sacar aquí, relucir todas esas cosas practicadas allá en Cuba, y bueno, ahora esperando a que llegue solamente la eliminatoria de Toronto 2015, los Juegos Panamericanos. La Asociación Costarricense de Boxeo visualiza estas peleas de fogueo como importantes, pues preparan a los boxeadores contra rivales de fuerza y calidad competitiva. Los rivales en el ring, tales como Rafael Pedrosa, Juliana Torres, Eduardo Ruda, todos representantes de Panamá, y los costarricenses Jason Ramírez, José Gaitán y Valeria Conejo, entre otros, aprovecharon este amistoso para mostrar su resistencia y prepararse para otras competiciones.